What the fuck Un nuevo super difícil Pero interesante y bueno Ya bueno ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, me traje No va a ver Uh, caí Perfecto No tengo más alma Ok ¿Dónde será? Tiene que ser por aquí abajo A ver, nítido Y todo indica que es más para abajo ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Kellen, esto debería de suceder en este camino No nadie podría confiar con el Bizarro todavía vivo Todo indica como que es esto A ver A ver Poner este capacitor Perfecto Perfecto, vamos a ver Oh Así que hay que elevarse ahí Ya lo hizo Y se quedó Y se quedó En el Ok, ya Se me desapareció Oh Oh qué bien armas y 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 muere muere y 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 a ver como le hago y 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 jesús y esto y 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 ¿Qué pasa? Tengo armas 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 Tengo arma Tengo armas Tengo armas Tengo armas ¿Qué pasa? A ver como pasó esto A ver como pasó esto Esto está difícil ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Mi gente, esto se me ha hecho difícil aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Bueno ¿Cómo yo voy a poder pasar este mundo? Invito a la fucking araña No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah Ok Oh my God Yeah Oh my God 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 ¡Gracias! ¡Gobo! ¡Gobo! ¡Oh, my God! Me ha puesto difícil este pedazo ¡Ata matar de todos se me han hecho difícil, señores! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he podido, no he podido... No he podido, no he podido. 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 No he podido, no he podido, no he podido. No he podido, no he podido, no he podido, no he podido. No he podido, no he podido, no he podido, no he podido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! 1 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me va a joder como la otra vez. ¿Está bien? 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 Ah, por fin. ¿Está bien? 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 ¿Qué es lo que ha sucedido? En lugar de dolor y culpabilidad, podría haber esperanza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Los pescadores se vuelven más violentos. Necesitamos llegar al sitio de la caja. ¿Qué es lo que nos dice antes demaan? Inelente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video